¡Corre! ¡Que hemos empezado! ¡Ah, vale! ¿Hemos empezado ya? Sí. ¡Bienvenidos a mi canal! Bueno, no es mi canal, es de mi mami. Soy Matching Cuepa. Bienvenidos a mi canal, La Chica Unicornio. ¡Hola! Estoy grabando con Sofía, que ya la conoceréis de otros vídeos. Y os vamos a enseñar la rutina de tarde de nuestro Casimirito Matching Cuepa. Primero vamos a darles unas galletas caseras, que hemos hecho con Casipapilla. Este botecito de Casipapilla, espera, que me encuentro la tapa, aquí. Y que la hice casera, que es muy fácil de hacer. Y si queréis, dejadme en los comentarios, si queréis que haga un vídeo enseñando a hacer esta receta de Casipapilla casera. ¡Hala! Se la ha comido toda. Tenía mucha hambre. Vamos a darle una piruleta, porque se la ha comido toda. ¡Ay! ¡Las de fresa son sus favoritas! Sí, le encantan. ¡Ay! ¡Uah! ¡Que se cae! ¡Se ha terminado toda la piruleta! ¡Qué rica! Y bueno, ahora la vamos a poner en su... ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, su incubadora, para que se eche una siesta. A ver, por aquí. ¡Wow! Tiro todo. ¡Cuidado! Alerta. Bueno, mejor cojo el móvil con la mano y grabo. ¿La meto? ¡Ay! Hacía mucho tiempo que no grababa con la mano. ¡Métela! Vale, la meto aquí. Aunque ya siempre hacía la siesta. Y bueno, hay veces que nos... que la tumbamos aquí, en esto que está súper suave, que es de un perrito. Y ponemos esto aquí y la tumbamos. Claro, aquí. Pero como ahora está más calentita ahí dentro, pues ahora duerme ahí en su época. ¡Vamos! Vale, vamos a dejarla por ahí, descansando, y le vamos a poner esto aquí, por ahí. ¡Ciérrala bien la incubadora! ¡Ay, que se enorme la incubadora! Se sale de la cámara. Ahí. Bueno, si os ha gustado, espero que le deis a like. No olvidéis tampoco suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Este vídeo va dedicado a La Pamba, Olivia Rodríguez. Que si nos estás viendo, te mando muchos saludos. ¡Adiós!